Buenas noches, Javier. Cuéntanos, ¿por qué el juez ve indicios de delito en Pablo Iglesias? Así es, Javier. El juez del caso Dina ha pedido a la Tribuna Suprema, como muy bien acabáis de exponer, que investigue a Pablo Iglesias por un posible delito de denuncia falsa, de daños informáticos y de revelación de secretos. Sabemos que el caso Dina es una pieza separada de la investigación al policía Villarejo, sobre el robo del móvil de la antigua colaboradora. Pues bien, Pablo Iglesias denunció en su momento que dicho robo se había llevado a cabo por el ex policía, obedeciendo a órdenes del PP para desprestigiarlo de cara a las elecciones. Pues bien, lo que considera el magistrado es que en realidad urdió una estrategia para presentarse como una víctima de lo que él denominaba las cloacas del Estado, frente al electorado y la opinión pública por unos hechos que sabía inexistentes. En cuanto a un posible delito de daños informáticos, Pablo Iglesias devolvió la tarjeta del móvil inoperativa y por los indicios recabados, la única explicación posible para el magistrado es que esos daños de la tarjeta se produjeran cuando estuvo en poder de Pablo Iglesias. Y Adriana, a ver si nos puedes aclarar un aspecto. ¿Por qué uno de los cargos conlleva el agravante de género? Pues estos hechos, para el magistrado Javier, también se incardinan en un posible delito de descubrimiento y de revelación de secretos, porque el vicepresidente y líder de Podemos tuvo acceso, de forma no consentida, a datos de carácter personal y se apoderó, a su vez, de los archivos almacenados de carácter íntimo y personal de la ex colaboradora. Y es precisamente por el contenido de esta tarjeta por lo que considera el magistrado que podría aplicarse el agravante por razones de género. Y un asunto más, Adriana. En caso de que finalmente el Supremo decida investigarlo y esto fuera juicio, ¿a qué tipo de condenas nos podríamos estar refiriendo por delitos de estas características? Estos delitos están castigados con penas desde seis meses de prisión hasta cuatro años. Podrían verse incrementadas, además, dichas penas por la aplicación del agravante. Pues veremos qué es lo que ocurre. Adriana Delgado, abogada, muchísimas gracias por acompañarnos en los intocables. Gracias. Buenas noches. Muy buenas noches.